El ministro de Energía, horas antes del apagón. Estos trabajos de mantenimiento que eran necesarios, estas son medidas que tenemos que tomar por la situación de emergencia que estamos. Son todas térmicas porque tenemos un tema de sequía histórico, histórico. Asegura que se ha trabajado de manera responsable. Nosotros estamos haciendo las cosas bien, correctamente, apegados a la ley. Veamos qué tan responsables. El 15 de agosto, se anuncian acciones para enfrentar el estiaje. Ese mismo día hablaron de una campaña para ahorrar energía, pero ni eso se hizo. Y lo otro era conocer ya cuándo se va a lanzar este plan de ahorro de electricidad, porque ya en algunas entrevistas lo ha venido usted citando, cuándo oficialmente se lanzaría esta campaña. Perdón, de eficiencia energética. Sí, el plan de eficiencia energética. Justamente estamos trabajando con el equipo. Nunca hicieron nada. A pesar de que era un problema anunciado. No era un secreto para nadie. Este complejo escenario no era desconocido para el gobierno de Novoa que asumió en noviembre pasado. Nada se previno. Todo fue a la suerte. La incompetencia del gobierno y sus mentiras han terminado con el país.